¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a BBB! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de mods Y es que hoy traemos un nuevo vídeo de mods que hemos titulado 10 mods para cerrar el año ¿Por qué? Bueno, pues porque el año se está acabando Ya sabéis en las fechas navideñas que estamos Y bueno, con así huida solemos traer un poquito de variedad de vídeos al canal Incluyendo también el apartado de los mods, ¿vale? En el caso del día de hoy, os vamos a traer una lista de 10 mods Que me parecen interesantes siempre mods de los que ya no hemos hablado Es decir, mods nuevos de los que ya hemos hablado Se quedan en el apartado de, ya sabéis, de las listas de vídeos del canal Para que podáis visualizarlos cuando queráis Si hay alguna modificación o algo por el estilo, pues os lo hacemos llegar, ¿de acuerdo? Pero los vídeos de este tipo, en los que suelo lanzar vídeos de 10 en 10 Perdón, mods de 10 en 10 En este caso, mods nuevos que me parecen interesantes y divertidos Para aplicarlos a nuestras campañas de Total War Warhammer 3 Y vamos a empezar por el primero El Pestilent Brotherhood ¿En qué consiste este mod? Bueno, pues este es un mod dedicado a mis queridos scavens Pero en este caso, a la hermandad de la pestilencia ¿Qué implica esto? Bueno, pues aquí podemos ver una serie de capturas Este mod es un mod bastante grandote Y nos incluye una serie de unidades Una serie de clanes de la hermandad de la pestilencia Que no están en el vanilla Así en el lore, no así en el vanilla Por tanto, los modders que tenéis aquí en la lista Nada más y nada menos que 7 3 y 3, 6, 7 efectivamente Pues nos traen un mod bastante divertido Aquí tenéis la descripción, ¿de acuerdo? Nos añade al Immortal Empires las siguientes facciones ¿Vale? La corte de Nurglish El clan Morbidus El clan Septic Y el clan Scrag ¿De acuerdo? Unidades de renombre Y unidades específicas para el roster de los scavens ¿De acuerdo? ¿Qué más? Héroes generales Para esos clanes anteriores que hemos citado Y bueno, pues si os gustan las ratas Como es mi caso Yo soy un fiel amante de las ratas Y es mi facción favorita Por una serie de causas que ya sabréis Bueno, ahí tenéis mi estandarte, mi escudo siempre El clan Eshin con el que más me identifico Pero he jugado todas las campañas de las ratas Excepto la del clan Rictus La de Tretch No he llegado a jugarla Y es mi próximo desafío En el mapa del Immortal Empire Aquí podemos ver una serie de capturas Bueno, pues unidades y personajes ¿De acuerdo? Y mecánicas de facción específicas Para estos clanes del Immortal Empires ¿Vale? Facciones que se añaden al Immortal Empires Una serie de unidades Ahí tenemos Horror de la Progenie Con los generales Este fijaros Con la caracterización De unas plumas Como si fuera un Un hechicero eslizón ¿De acuerdo? Fijaros los estandartes Las tablillas Que seguramente Se las han robado Precisamente A los eslizones Y bueno Pues ahí tenemos Una serie de unidades Que ya os digo Que está bastante divertido El mod Fijaros esta que graciosa ¿Vale? Con los cuchillos ensangrentados Y bueno Ya sabéis Que la hermandad De la pestilencia Pues está Le otorga Una serie de Buffos En cuanto a la aplicación De veneno Curaciones Etcétera Y bueno Pues ahí Para divertiros Para disfrutarlo Estas navidades Si queréis jugar Una campaña diferente De las que no están En el Vanilla La hermandad De la pestilencia Os ofrece Esta serie De clanes Diferentes Cuatro facciones Nuevas de Xcaven Para el Immortal Empire ¿Qué pasa con este mod? Pues necesitamos El Mixus Unlocker Ya sabéis Aquí a la derecha Siempre os vienen Los artículos requeridos Para poder jugar Con este mod El Mixus Unlocker Ya hemos hablado Varias veces Sobre él Este pedazo de mod Que nos desbloquea Casi todas las facciones Del juego Y en este caso También necesitamos El Xcaven Assets Pack ¿Vale? Por tanto En este primer apartado En este número uno De mods De esta lista De diez mods Para acabar el año Tenemos el Xcaven Assets Pack ¿De acuerdo? Que es un submod Que lo que hace Es que nos añade Animaciones Para estas unidades Para estas unidades Para estos generales Etcétera Esas animaciones Pues la verdad Que son bastante divertidas De ver Y para poder jugar Con este mod Como digo Tenemos que descargarnos Estos dos anteriores ¿Vale? El Mixus Unlocker Y el Xcaven Assets Pack Los tenéis aquí A la derecha Os dejaré de todas maneras Todos los enlaces En la caja De descripción Para que podáis ir Saltar directamente A esos A esos Mods Nos vamos al número dos Tenemos el Houston Matchet Combat Animations ¿De qué va este mod? Bueno pues creo Que es un mod Que no se le ha dado La suficiente fama ¿Vale? Pero es un mod Bastante divertido Su autor El señor Sifos El gran jugador Del multi Perteneciente al clan ODM Muy activo En el tema Competitivo Y bueno También hace sus pinitos Con el tema De los modders ¿De acuerdo? Y en este caso Pues tenemos Una serie de animaciones Que le introduce No a todas las facciones Del juego Pero sí a muchas de ellas Por tanto Nos da unas animaciones Que el vanilla Que la compañía Creative Assembly No nos trae Por tanto Ha cogido los modelos De las unidades Y le ha aplicado Animaciones de combate A muchas de estas unidades Si usamos por ejemplo Un vídeo Cualquiera de ellos Ahí podéis ver Por ejemplo A Repans Ahí podemos ver A grandes espaderos Combatiendo Contra unidades ¿Vale? Y hay una serie De unidades Perdón Una serie De animaciones Bastante divertidas Aquí podemos ver Por ejemplo Enanos contra esqueletos Fijaros como se cubre Con el escudo Y luego golpea Contra Skavens Y golpea por ejemplo Este matador Pegando hachazos Y cabezazos Al mismo tiempo ¿Vale? Ahí tenemos Fijaros Cómo se lanza Esta bailarina Sobre el ogro O cómo se lanza Sobre el El lagarto El Kroxigor De acuerdo Tenemos unidades De todo tipo ¿Veis? Desde Elfos oscuros Altos elfos Etcétera Si vamos pasando Fijaros cómo caen Ahí tenemos Una unidad también A la que le arranca Una unidad imperial A la que le arranca La cabeza Un horror de la cripta ¿Vale? Alabarderos Diferentes Golpeos Ahí tenemos Un Skaven ¿Vale? Fijaros por ejemplo Las animaciones Estas que me encantan Del asesino Cómo evita Salta Lo apuñala por detrás Bastante divertidas Estas animaciones Fijaros también Aquí la bailarina Cómo Cómo le Cómo se apoya En la lanza Y golpea Etcétera Son unas animaciones Bastante divertidas Creadas por el señor Sifos Que creo que son De reseñar Para jugar En nuestras campañas Y si bajamos A pie de pista Como digo yo A ras de suelo Pues son animaciones Muy divertidas De ver En batalla Diferentes a lo que estamos Habituados ¿De acuerdo? Así que el número 2 Tenemos este Custom Match Combat Animations Que todavía no está terminado Pero está en proceso De estar finalizado Y saltamos al número 3 En este caso Tenemos el God Slayer Overhaul By Mortrau ¿El God Slayer Overhaul En qué consiste este mod? Bueno pues es otro mod Muy divertido Que nos expande Nos expande El personaje Del Del demonio Personalizable Algunos lo llaman Cariñosamente El Mr. Potato De Total War Warhammer 3 Ya sabéis Que lanzaron La campaña En febrero El pasado 15 de febrero De este año Se destapaba El tarro de las esencias De Creative Assembly Con este Con este personaje Con el Con el Noveno Lord legendario Del juego Que éramos Nosotros mismos Nuestra personalización De un demonio Aquí teníais La barra De habilidades De acuerdo Que podíamos ir Desbloqueando ¿En qué consiste Este mod? ¿En el Overhaul? ¿El God Slayer Overhaul? Bueno pues Nos va a añadir Más piezas Más facilidad Para personalizarlo Y una serie De digamos De mecánicas Que van a hacer Que disfrutemos Mucho más Este personaje Primeramente Personalizarlo De más maneras De acuerdo Con más habilidades De acuerdo Con más efectos Que se desbloquean Inclusive antes De lo que se desbloqueaban En el Vanilla Si necesitamos Que el personaje Adquiriera por ejemplo Nivel 25 Para ciertas piezas Pues a lo mejor En este mod Digamos En nivel 10 Ya tenemos acceso A esas piezas De acuerdo Por tanto Tenemos más piezas Para elegir Que se van a desbloquear Antes Este unido A otro mod Que traguimos No sé si os acordáis Del Daniel Painter Que también está En nuestras listas De mods Pues combinado Uno con otro Podemos ir personalizando Nuestro personaje Al que podemos dar nombre Como ya sabéis Al principio De la campaña Incluso Los diferentes Generales Que vayamos Gestionando Vayamos creando A lo largo de la campaña Por tanto Como digo Ahí tenemos Una serie de piezas Y una serie De mecánicas Diferentes Que hacen Más personalizable La facción De demonios del caos Para jugar con ella En la campaña Del Immortal Empire Es bastante divertido El mod Os lo aconsejo Yo lo instalé Lo estuve Bicheando un poquillo No tiene traducción Pero bueno Tampoco es muy difícil Entender Digamos La traducción De los ítems Que nos regalan Conforme se van desbloqueando Conforme vamos ganando Experiencia En campaña Y llega la hora Del número 4 El Victory Conditions Overhaul Que pone arriba Now Out of Beta ¿En qué consiste este mod? Bueno Es un mod Que ya trajimos Y con esto Entro en entredicho Con lo que he dicho Al principio del vídeo ¿Vale? Que siempre traemos mods nuevos Bueno ¿Por qué traigo este mod? Como número 4 Muy sencillo Porque este mod Lo sacamos En uno de nuestros primeros vídeos De Total War Warhammer 3 En el que Hacía mención A que cambiaba Las condiciones de victoria Y los objetivos de campaña Para el juego Total War Warhammer 3 La campaña De los reinos del caos Vale Ya tenemos el Immortal Empire Ya sabéis que fue lanzado A finales de agosto Y en este caso Han actualizado el mod Para que esas nuevas condiciones de victoria Se apliquen también Al Immortal Empire ¿De acuerdo? Por tanto Tenemos la posibilidad De jugar El Immortal Empire Con los objetivos Que nos desempeña O que nos marca El Vanilla ¿De acuerdo? O instalarle este mod Y tener una serie De De Cometidos De condiciones de victoria Diferentes Más acordes Al lore Incluso tenemos 4 vías Por las que podemos tirar Si pinchamos en cualquiera De los ejemplos Por ejemplo Aquí tenemos Ruta número 1 ¿De acuerdo? No es la ruta del bacalao Ni la ruta 66 Ni nada por el estilo Sino que en función De nuestros propios intereses Ya sabéis Que han querido hacer Marca Con respecto al Immortal Empire De que es un sandbox ¿De acuerdo? Pues en este caso En este sandbox Que es el Immortal Empire Nosotros tenemos Vamos a tener 4 opciones diferentes Para conseguir La victoria ¿Vale? En vez de tener Campaña corta Y campaña larga Y fin ¿De acuerdo? Aquí nos muestran Las misiones De campaña Normalmente Que nos van bufando Poquito a poquito O 4 opciones alternativas Para ganar la campaña Con la facción Que queramos ¿De acuerdo? Aquí tenemos La campaña Digamos La más difícil La más complicada La ruta número 4 Que nos va ofreciendo Diferentes Digamos Vertientes Están todas las razas Lo que no están Es todas las sub-facciones Me explico Por ejemplo Si jugamos la campaña De Tyrion Con los altos elfos ¿De acuerdo? Ahí tendremos Las condiciones de victoria Modificadas Pero si jugamos La misma La misma raza La misma facción Por ejemplo Jugamos Con Con Teclis Es posible Es posible Que Teclis No esté Digamos Específicamente Tenga unas condiciones De victoria Específicas O diferentes Con respecto A Tyrion El objetivo De los modders Es aplicar A cada sub-facción Unas condiciones De victoria Diferentes ¿De acuerdo? Por tanto Es un primer paso Para el Immortal Empires Para tener unas condiciones De victoria Diferentes Y quieren aplicar A cada sub-facción De cada raza ¿De acuerdo? Condiciones de victoria Específicas A Tenor al Lore Así que Mod recomendadísimo Para salir Un poquito De la monotonía Y evitar Digamos Las condiciones de victoria Que nos impone El Vanilla Y nos vamos Al número 5 En este caso Para este apartado Tenemos El mod Denominado De Norskan Seguramente Ya lo habréis visto Ya os habrán hablado De él En esta recopilación Lo traemos también El número 5 En que consiste El mod De Norskan Muy sencillo Y muy fácil De entender En este caso Tenemos La posibilidad De que igual Que en la facción De demonios del caos Podríamos personalizar Nuestro demonio De digamos Del caos Como quisiéramos Aquí vamos a poder Personalizar Nuestro personaje Nuestro señor Del caos Partido de la base De un De un bárbaro Digamos De Norska De acuerdo Que Consiguiendo poco a poco Victorias en campaña Con experiencia Va a ser bufado Con regalos De los dioses del caos Esos regalos Vamos a ir ascendiendo Vamos a ir consiguiendo Objetos Que nos van a dar Ya digo Como regalos De los dioses del caos Un mod bastante divertido Para personalizar Nuestro Nuestro Lord A nuestro gusto Aquí podemos ver Ciertas personalizaciones De acuerdo En función De los objetos Que nos podemos Colocar Tanto el yelmo Como la armadura Como el Escudo Como el arma A una mano Etcétera La capa Etcétera Que podemos ir colocándonos De acuerdo Nos van a bufar Con una serie de cosas De acuerdo Incluso podemos Combinar Objetos De un dios Y otro Y así sacar Estas imágenes Por ejemplo Que tenemos aquí Aquí podemos ver Pues una armadura Una armadura Propia Digamos Por el colorido De zen Sin embargo Tenemos el galmaraz Aquí tenemos el galmaraz Con el equipado De acuerdo El escudo El yelmo Podemos ir colocándolo Digamos Como queramos Nuestro personaje Vamos a ir Ascendiéndolo Poco a poco Y esos regalos Del caos Pues nos van a hacer Fijaros En este caso Combatiendo junto a Scratch Que lo tenemos aquí De acuerdo Como digo Nos van a ir dando Puntos Nos van a ir dando Experiencia Y nivel Que vamos a ir desbloqueando Fijaros En este caso Como tiene una personalización Con una armadura De slanes Sin embargo Lleva un báculo Lleva un cetro Con el Con el símbolo De nargel Que le va a aplicar Pues una serie De buffos Diferentes De acuerdo Podéis personalizar O podéis ponerle el nombre Que queráis Y incluso Creo No estoy muy seguro Porque no he jugado La campaña Con este Con este personaje Pero creo Que he llegado A un nivel Creo que también Puede ser convertido En un demonio En la última hora Ya del Del Digamos Del personaje De la campaña ¿Veis? Ese es el punto inicial Partimos desde aquí Completamente Prácticamente Desnudo Un bárbaro De Norska Sin Sin Digamos Objetos Y poco a poco Pues desde la base Vamos a convertir Vamos a buffar En este personaje En una auténtica bestia Y a disfrutar La campaña Con este personaje Obtiene por tanto La misma mecánica Que la de demonios Del caos Hablamos de personalizar Que a mi particularmente Como siempre digo Me gusta adaptar las campañas Buscar una personalización Diferente Para obtener algo Que no tengo El vanilla Llega un momento Que cuando rejuegas Varias veces las campañas Empieza a aburrir Entonces que mejor Que recurrir a los mods Para divertirnos En campaña En este caso Este mod Es bastante divertido Número 6 Nos vamos al mod Ahora Mercenaries Loreful ¿En qué consiste este mod? Bueno Es un mod Bastante divertido A mi me gusta mucho Porque le introduce La variedad De los mercenarios Al juego De acuerdo Es algo que yo echaba Mucho de menos En Total War Warhammer 1 Y en Total War Warhammer 2 Ya sabéis Aquellos seguidores De la saga Que en el Total War Warhammer 2 Pudimos sacar A última hora Ya acabando la vida Del juego A los mercenarios Ogros De acuerdo Que era algo Que se veía venir Que los ogros Iban a venir Rápidamente ya Para Total War Warhammer 3 Y nos introdujeron Nos regalaron La posibilidad Con ese update De poder sacar Mercenarios Orcos Perdón Orcos Ogros Para nuestra facción En aquellas zonas Donde había habido Varias batallas consecutivas Se activaba Un campamento Ogro Y a partir de ahí Podíamos reclutar Unidades de los reinos Ogros Para nuestra facción En este caso ¿En qué consiste? ¿Por qué pone Loreful? Muy sencillo Porque se van A desbloquear Este mod Nos va a desbloquear Una serie De unidades De mercenarios En nuestra zona Acorde al lore Por ejemplo Si estamos jugando En este caso Con reinos Ogros Los mercenarios Que se van a desbloquear En nuestra zona Son acordes A nuestra facción De acuerdo Por tanto Con Inric Se nos pueden desbloquear Facciones de altos elfos Lógicamente Que es lo que somos O facciones Por ejemplo Del imperio Facciones del bien Básicamente No tiene mucho sentido Que Inric Como rey Digamos Como rey fénix Pues recluten mercenarios Por ejemplo De scavens O de O de orcos ¿No? De pieles verdes En este caso Pues meten La opción De sacar mercenarios En determinadas zonas Del mapa De acuerdo En determinadas ciudades Se nos va a abrir En la pestañita De reclutamiento La posibilidad De sacar Mercenarios Locales De acuerdo Aquí en este caso Pues fijaros Que tenéis aquí De la zarina Katarín Para poder Desbloquear Unidades Y así Con todas las facciones De acuerdo Fijaros en imperio Tenemos aquí también Vale Si vamos desplazando La barra Pues en este caso Vemos todas las unidades Cada facción Con sus mercenarios De acuerdo Y hay un submod Que lo tenemos Aquí abajito Vale Que es el mismo nombre El Our mercenaries Unlimited De acuerdo Aquí lo tenemos Vale Esta es la versión Ehh Ilimitada Vale Para sacar Mercenarios Ehh Sin Sin número Decir los que queramos Estos mercenarios Son más caros Siempre lo digo De acuerdo El coste de reclutamiento Hay que tenerlo en cuenta Porque son el 50% Más caros Que nuestras facciones Por ejemplo Tenemos lanceros Digamos De los altos elfos Y en la zona local En nuestros asentamientos Nos cuenta 500 De reclutarlo Fijaros que aquí tenemos 750 Siempre va a ser más caro De acuerdo Tipo Tipo reclutamiento global De acuerdo Así que bueno Es un mod Bastante divertido Que también nos permite Reclutar más rápido Si tenemos fondos Nos permite reclutar Más rápido Y le da un puntito De salsa Al juego De acuerdo La posibilidad De reclutar Mercenarios locales Y llegamos al número 7 Y en consonancia Con el mod anterior En el número 7 Tenemos el Better Alliance ¿En qué consiste este mod? Pues también Muy sencillito de explicar Con aquellas facciones Con las que Tengamos establecido Cierta diplomacia Positiva Cierta alianza Y establezcamos Una embajada En sus Regiones De acuerdo En sus asentamientos Tanto ellos Como nosotros Nos vamos a ver Favorecidos Por un mayor Número De puntos Un mayor Número de puntos Ya sabéis Que con estos Puntos Podemos desbloquear La posibilidad De reclutar Enemigos Unidades De las unidades De las facciones Con las que estemos Aliados De acuerdo Por ejemplo En este caso Tenemos aquí Unos jinetes De halcón Que nos cuesta 13 puntos De alianza Tenemos un total De 82 Pues por 13 Podríamos reclutar Hasta un tope De 2 unidades De estas Unidades De jinetes De halcón Que hace este mod Bien Pues este mod Nos sube Los números De puntos De alianza Para que podamos Reclutar Más unidades Entonces nos da La posibilidad Nos abre un poquito El roster Para poder sacar Más unidades Y sacar Ejércitos temáticos Listas de ejércitos Combinadas De nuestras unidades De nuestra facción Con las unidades De otras facciones De acuerdo La verdad Que desde el punto De vista Temático Se pueden hacer Ejércitos muy chulos Listas muy chulas Y si os curráis Un poquito Una historia Os montáis en la cabeza Alguna película Tipo alianza Y tal La verdad Es que suele salir Bastante divertido Bastante bien En consonancia Con este mod Tenemos el mismo mod Pero basado En héroes De acuerdo El better alliance Lo vamos a buscar Aquí ahora mismo Tenemos En consonancia Con el mismo mod Como decía Tenemos el better alliance Lord and hero Además Poder reclutar Unidades De otras facciones Podemos reclutar También héroes Y señores De otras facciones Bueno Aquí me dirá Mucha gente Pero esto está rotísimo Porque si con mi facción Por ejemplo De Bretonnia Empiezo a sacar Unidades Y héroes De otras De otras facciones Pues esto está rotísimo Las combinaciones Que se pueden hacer Son brutales Si Os doy la razón Vale Puede que sea Fuera del lore Pero como opciones Para poder montaros Vuestra campaña A vuestro gusto Vale Hay infinitas ¿Por qué? Porque puedo sacar Por ejemplo Patriarcas Porque puedo sacar Brujas de hielo Brujas Digamos De otras Digamos De otros saberes De la magia Unidades Y señores De otras facciones Con las que tengamos Establecida Una embajada En sus regiones Y ellos De nosotros Ya sabéis Que es Digamos Reflexivo Digamos Una vez que tengamos Una embajada Con una facción Tanto ellos pueden reclutar De nosotros Como nosotros De ellos ¿De acuerdo? Así que bueno Para montaros listas De ejércitos Temáticas Como digo Y montaros una película Personal Particular Podéis sacar listas De ejércitos Muy divertidos Con estos mods El 6 Y el 7 Que os acabo de dejar Bueno Llegamos al número 8 Y le toca el turno A una nueva facción Que nos han desbloqueado El equipo De OVN En este caso El OVN Los facción Nos trae la facción De los Fimires ¿De acuerdo? Una de las facciones Más antiguas De Games Workshop Y es que cuando yo Me incorporé Al mundillo De Total War Warhammer Cuando yo tenía Pues 14-15 años ¿Vale? No conocía No conocía Esta Esta Facción Me decanté Como digo Siempre me han gustado Más Los Los Skavens Pero Por lo que He leído Por ahí Los Fimires Es una de las primeras Facciones Que sacó Games Workshop ¿De acuerdo? Y aunque no la tengamos En el juego Vanilla Del Total War Warhammer 3 Bueno Pues es una facción Que debería estar De hecho Recuerdo En mods anteriores De Total War Warhammer 1 y 2 Que si había mods Que nos traían Esta misma Facción Precisamente En el OVN Había una Había una subfacción De Fimires Bueno Pues en este caso Han pulido la facción Bastante bien Bastante divertido Y tiene un roster Completísimo Que podéis Comprobar Es verdad Que aprovechan Los modelos De por ejemplo De los Noblars Para traer De los Noblars Que trabajan Con los Ya sabéis En unas condiciones De semiesclavitud Con los reinos ogros Nos lo modifican Un poquito Y le cambian Algunos nombres Incluso nos traen Unas caballerías Aquí de tritones Como de sapos Bastante divertidas Y ya sabéis Lo que son los Fimires Esas unidades Semi Semi humanas Semidiablos ¿Vale? Perdón Semidemonios Que bueno Pues conviven En las zonas pantanosas O se desarrollan En las zonas Campanos Que se me lengua la trapa Cuando quiero decir Muchas cosas Juntas ¿Vale? Normalmente suelen habitar En zonas De pantanos Zonas de neblina De acuerdo Donde los hombres No meterían la cabeza No meterían los pies Porque saben del riesgo Que corren Bueno pues aquí tenemos Caballerías De este tipo de unidades Que parecen como tritones Como sapos Fijaros en este caso Este carro Con una especie Como de torreta Con un ojo ¿Vale? Y aquí tenemos Un vistazo a esos mods Jugando en campaña Pues ahí tenéis Pues ahí tenéis varios vídeos De veleta Que por si os interesa Verlos ¿Vale? Aquí podemos ver Fijaros Uno de sus lores Legendario Que es como un pulpo La verdad que las animaciones Son espectaculares Si veis alguno de sus vídeos ¿Vale? Y es una facción nueva Para Immortal Empire Podéis jugar tanto En Reinos del Caos Como en Immortal Empire Y bueno También es verdad Que no está traducido Ya sabéis que Los hispanohablantes Siempre tenemos el problema De que los mods Siempre están en inglés Pero bueno No es muy difícil Entenderlo ¿De acuerdo? Aquí tenemos unidades De caballería Perdón De perros Aquí tenemos Como digo Fijaros También algunas unidades Modificadas ¿Vale? Aquí tenemos Aquí tenemos Los Fimires ¿De acuerdo? También un hechicero Aquí tenemos Digamos Guerreros Fimires Aquí tenemos Un lore legendario Este que parece Un kraken En movimiento Aquí tenemos A los noblas modificados Que tienen otro nombre En el roster ¿De acuerdo? Fijaros que van Ataviados Con esas vestiduras Típicas Como de hojas De pantano ¿De acuerdo? Con la que se cubren El cuerpo Este lleva incluso Una seta Aquí le ha crecido Un hongo Que le ha crecido En la nariz ¿Vale? Bastante divertido El mod Como digo Que tiene su propia facción Fijaros Este que lleva Un báculo Con la capeluza De un hongo También Así que es un mod Bastante divertido Para jugar Con una facción Diferente Tanto en el reino Del caos Como en el Immortal Empires Y echar vuestro rato Vuestra campaña A este pedazo De juego Con la facción De los Fimires Número 9 En este caso Traemos un mod Muy simple Muy sencillito ¿Vale? Y que por su propio nombre Pues Vais a entender Rápidamente En que consiste Es el Expanding Electoral Machinations And Intrigue ¿En que consiste Este mod? Bueno pues Os lo detallo A continuación Si ya sabéis Si habéis jugado Alguna campaña Con el imperio Desde Total War Warhammer 2 Si no me equivoco La modificación Que hicieron De la facción Del imperio Aquellas modificaciones Que se centraron En las facciones Antiguas De acuerdo Nos introdujeron Los valores De prestigio De acuerdo E influencia Con mecánicas Específicas Que nos permitían Utilizar Ciertas mecánicas Para nuestros Propios intereses En cuanto a diplomacia Copiando La mecánica Que tenían Los altos elfos En Total War Warhammer 2 Ya sabéis Que los altos elfos Al comerciar Con una facción Rápidamente Podían entrar Podían maquinar Podían Utilizar Su inteligencia Más que desarrollada Para entablar Digamos Ciertos Trabajos Sucios O bajo cuerda Introduciendo Las mecánicas De modificar Las diplomacias De otras facciones De acuerdo Por tanto En este caso Expanded Electrical Machinations Que es lo que nos va a dar Pues nos amplía El número de opciones Que tenemos Para trazar Maquinaciones Electorales Con los valores De influencia Y prestigio De acuerdo Nos añaden Acceso militar Comercio Alianzas defensivas Declarar guerra Hacer la paz Confederar Etcétera De acuerdo Ganar a favor imperial Etcétera Es un mod Que no tiene Mucho que explicar Simplemente A las Maquinaciones Que ya teníamos De acuerdo Nos añaden Otras pocas Y si jugamos Con el imperio Pues bueno Nunca está de más Poder utilizar Esos valores Para nuestra propia Conveniencia En nuestra campaña Y nos vamos Y nos vamos al último Acabamos la lista Con el número 10 El Ogre Camp For Legendary Lord Bueno tengo que decir Que esto es un mod Que yo particularmente No conocía Mira que reviso Las listas de mods Y las modificaciones Que suelen salir Y que están más o menos Al mercado Porque es un tema Que me gusta mucho Me apasiona El tema de la personalización De las campañas De acuerdo De los mods Pues es un mod Que no conocía En este caso Quien me abrió los ojos Quien me lo enseñó Bueno pues como digo siempre En el subcanal En el subcanal de mods Del Discord del Kai Bueno pues tenemos Ahí al señor KaosR Y al señor Dread Que también Están muy activos Siempre Mostrando Nuevos mods Nuevas modificaciones Del juego Para aquellos que le gusten Las campañas De acuerdo En este caso El Ogre Camp For Legendary Lord Que nos hace Pues nos permite Crear campamentos Es como si nos activa El modo Horda Para los señores legendarios De la subfacción Perdón De la facción De los reinos ogros Solamente para Lores legendarios Es decir Para Skrach Y para Grascientus Si creamos Otro lord legendario A lo largo de la campaña Que no es lord legendario No vamos a tener esta opción Pero Para los generales Digamos Legendarios Los que nos trae el Vanilla Que son Grascientus Y Skrach Nos permite activar El modo Horda Y tener un asentamiento Crear un asentamiento propio Quiere decir Que ya sabéis Que la mecánica De los reinos ogros Pues no está Muy pulida En cuanto al tema De los campamentos ¿Por qué? Os lo explico Porque un campamento Ogro Una vez que lo creamos Nos bufa a los ejércitos En una Alrededor de una circunferencia ¿Cuál es el problema? Que acabada la guerra O acabada la zona De influencia De ese campamento Todo el dinero Que hayamos invertido En ese campamento Luego al desmontarlo Lo perdemos Perdemos la pasta Perdemos los edificios Y la cadena De reclutamiento Que nos permite Reclutar Solo en los Los campamentos De este tipo Ya sabéis Que la facción De reinos ogros Hay muchas unidades Que no nos permite Sacarlas en nuestros Asentamientos normales Con lo cual Tenemos que sacar Sí o sí Campamentos A lo largo de la campaña Para poder reclutar Las unidades Que no tenemos Esta habilidad Este mod Nos abre la posibilidad De que los lores legendarios Funcionen tipo horda Como lo hacían Los guerreros del caos En el Total War Warhammer 1 y 2 ¿De acuerdo? Es decir Que dentro De la propia facción Cuando le demos Al botoncito De crear Campamento De asentarnos De establecernos ¿De acuerdo? Pues vamos a Tener bufos Y nos va a permitir La posibilidad De construir edificios En nuestro ejército Eso sí Si perdemos el ejército Nos matan al lord Legendario Y acaban con nuestro ejército El campamento Se va al traste Y lo perdemos igualmente Pero Creo que es un avance Creo que esta mecánica Es muy positiva De cara a poder De jugar la campaña Con Reinos Ogros Yo particularmente Estoy disputando Una campaña En el canal Dificultad muy difícil Y la verdad Que me está costando Bastante Porque sobre todo El tema de la carne Penaliza mucho El movimiento De las unidades De los ejércitos De los Reinos Ogros Y Una vez que desmontamos El campamento Perdemos mucho dinero Perdemos muchos Buffos Y perdemos mucha cantidad De carne Que necesitamos Reponer rápidamente Si no Empiezan A disolverse Las unidades Y a perder Salud Modelos Las unidades Que integran Cada ejército Por tanto Esto es un mod Muy importante Y muy interesante Para jugar en el Inmortal Empires La campaña De Reinos Ogros Bueno Y como estamos A navidad O estamos En fechas navideñas Ya os he marcado Los 10 mods Que os tenía Preparados Pero como estamos En navidad Como digo Os voy a tener Un regalito En este caso Como número 11 Como extra Como regalito De navidad Tenemos Legendary High Elven Characters Que es esto Bueno pues Aquellos amantes De los reinos Perdón De los altos elfos Tenemos la posibilidad De sacar Nuevos lores legendarios Nuevos generales Para nuestros ejércitos Diferentes A los que ya Hemos jugado con ellos Y son los clásicos Que no se pueden modificar Por tanto Fijaros Los nuevos generales Aquí tenemos A un general A un príncipe dragón De acuerdo Que podemos sacar A pie Como general De acuerdo También tiene sus monturas Aquí tenemos A otro personaje De acuerdo Aquí tenemos En carro En carro De Isilmar De acuerdo Aquí tenemos A otro personaje También en este caso Una elfa También príncipe dragón Mujer Con esa armadura Femenina Y aquí tenemos Otro con Esas tonalidades Rojas Muy chulas De acuerdo Para personalizar Para poner el nombre Que queramos Y para jugar Un poquito Nos da un poquito De variante Para jugar El Immortal Empires Con la facción De los altos elfos Trayéndonos Generales Diferentes A los modelos Que estamos habituados Entonces nos da Un poquito Nos aporta Un poquito De diferenciación A la hora De reclutar Generales Que sean diferentes A lo clásico A lo normal De acuerdo Y para finalizar Si este era El regalito De navidad Como regalito De año nuevo Os voy a traer El mod Configuration Tools Imagino que lo conoceréis Todos aquellos Que jugáis Campañas Este mod Es básico Para jugar Una campaña ¿En qué consiste Este mod? Bueno pues Este mod Nos abre En una pestañita Arriba Junto a Donde están los botones Arriba a la izquierda Donde están los botones De pinceles Y tal Nos abre Nos desbloquea Un botoncito Que pulsándolo Nos van a salir En el cuadro de menú Todos los mods Que tenemos en la lista Y aquellos que podemos Personalizar De acuerdo Es decir Que este mod Nos permite Dentro de los mods Que tengamos instalados Para jugar Personalizar esos mods Abriendo Cerrando Subiendo Bajando niveles Etcétera Entonces Es un mod Que es muy recomendado Para jugar En campaña Para personalizar Siempre digo lo mismo Personalizar nuestra campaña A nuestro gusto Que queremos por ejemplo Que 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 una facción Este más fuerte La subimos de nivel Que queremos que Alguna facción Este más baja La bajamos de nivel Para que cada campaña Sea completamente distinta De acuerdo Es decir No hay posibilidad Con estas opciones Que os muestro De que cada De que las campañas Sean iguales Sean simétricas Y en este caso Todas estas personalizaciones Permiten Y hacen que la aventura De cada Immortal Empires Con cada facción Y su facción Sea diferente Así que bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy De mods Espero que os haya gustado Más aportes Para el canal Ya sabéis Que seguimos apostando Por nuestro Por nuestro Contenido main Que es Total War Warhammer Seguimos trayendo Campañas Seguimos trayendo Multijugador Seguimos trayendo Vídeos de mods Y lo que se viene Para primeros de año Es tremendo Seguid atentos al canal Porque se vienen Grandes torneos Grandes eventos Aquí en esta casa En BBB Like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos al canal Si no lo estáis Porque seguimos creciendo Seguimos subiendo Seguimos estando top Vale Y recordaros que tenemos Canal en Twitch Tenemos canal En Instagram Y tenemos canal En Lo diré En Twitter Por tanto Los Pentacles de BBB Se abren A razón De todos los flancos En todas direcciones Para que tengáis Noticias de nosotros En todo momento Se despide un servidor Como Await Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós